Anoche soñé contigo. Un sueño dentro de un sueño. Te quería enseñar algo que jamás existió. El verdadero propósito de la vida es la muerte. La sociedad te lleva hasta el borde del abismo. Y esperan que deje el último paso. Luego, esperan con ansias hacerte ver como el culpable. Yo siempre estoy regresando al pasado. Esta ciudad ha destruido muchas vidas. Pero de alguna manera siempre encuentro belleza en la destrucción. No sé mucho qué pensar de los otros. Pero me gusta creer que le doy a las personas una nueva oportunidad. ¿Cuál oportunidad? Si te lo dijera, no me lo creerías.